qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar una opción de algo que nos piden muchísimo pero de verdad muchísimo que son terrenos en venta específicamente en el municipio de comala también muy 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 importante que nos piden mucho bueno que nos preguntan mucho son primero que si se pueden escriturar entonces si estos terrenos ya se pueden escriturar no hay que esperarnos a cierto tiempo no hay que esperar algún proceso nada de eso ya están listos para escriturarse con su propia clave catastral otra cosa que nos preguntan mucho también es si cuentan con servicios y pues bueno vamos a ver las imágenes hablan por sí solas aquí tenemos ya los postes de la iluminación pública aquí tenemos el registro de comisión federal de electricidad y por allá tenemos el registro sanitario entonces también ya cuentan con sus servicios y bueno más adelante les voy a mostrar también las tomas del agua cuentan entonces con luz agua y drenaje los tres servicios y bueno a lo mejor ahorita no se alcanza a apreciar por las nubes pero exactamente aquí donde estoy parado derecho está la vista al volcán de colima y bueno en cuanto a la ubicación están literalmente en dentro del municipio de comala no estamos a las afueras no estamos en alguna comunidad estamos de verdad en el municipio de comala de hecho vamos a caminar también un poquito para que lo vayan apreciando aquí pueden ver esta casa que está aquí pues igual ya estamos dentro de comala igual les voy a dejar una imagen del mapa del satélite para que se puedan dar cuenta más o menos en donde estamos estamos sí a las orillas de comala pero dentro del municipio de comala no en alguna comunidad no alejado de lo que es la urbanización de comala estamos dentro del municipio de hecho aquí en la esquina si doblamos a mano derecha ya encontramos tiendas de abarrotes ya encontramos comercios ferreterías entonces es una muy 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 buena oportunidad de inversión las medidas de los terrenos son en promedio de 9 metros de frente por 16 50 de fondo y el precio del metro cuadrado se los vamos a estar dejando en la descripción del vídeo vamos a recorrer un poquito más lo que es el fraccionamiento para que lo vayan conociendo para que se vayan enamorando y pues se vayan decidiendo en adquirir estos terrenos es muy importante saber qué hay en el entorno de lo que están comprando este tipo de terrenos a mí siempre me gusta decirles que lo vean a futuro que no están comprando que están invirtiendo porque ahorita están agarrando en un precio relativamente bastante barato y bueno ahorita seguimos hablando de eso por lo pronto te lo muestro para que veas que no hay ningún engaño aquí están las tomas del agua acá están la toma de la luz y pues evidentemente su alumbrado público vamos a ir caminando desde que estoy viendo un registro sanitario ya por aquí por la calle para que veas que también drenaje si tienen entonces estaba comentando que este tipo de terrenos es verlos como una inversión a futuro aprovechando que ya tienen escrituras pues ya puedes construir entonces no hay que esperar casi casi en cuanto adquieras tu terreno y empiezas a construir va a ir aumentando la plusvalía y bueno aquí te muestro el registro sanitario y volviendo nuevamente al tema de lo que es la plusvalía ahorita actualmente si no lo podemos negar aquí las imágenes hablan por sí solas estamos prácticamente entre potreros de parcelas pero como lo pudiste ver en el mapa la urbanización ya está aquí del otro lado de enfrente vamos a llamarlo enfrente del fraccionamiento y hasta la urbanización de comala entonces si lo vemos ahorita pues sí evidentemente estamos entre potreros entre parcelas pero como te comento este tipo de terrenos es para verlos como una oportunidad de inversión porque este mismo fraccionador que hizo estos fraccionamientos ya adquirió la parcela que se ve aquí al fondo entonces es cuestión prácticamente nada más de tiempo para que la parcela que se ve aquí al fondo también se urbanice entonces en un futuro muy próximo ya vas ya no vas a estar a las orillas ya poco a poco vas a ir quedando más en medio y más cerca de lo que es la urbanización de comala entonces todo esto me gusta mencionarlo no con el afán de vender sino con la intención de que muchas veces cuando vamos a comprar algo vemos nada más lo que hay en el momento pero no nos ponemos a pensar en qué es lo que va a pasar en el futuro también está proyectado ya así se incorporó al municipio como la proyección para entroncarnos por aquí adelantito a lo que es el libramiento a Nogueras y también una proyección al futuro para salir a lo que es el municipio de minatutlán entonces amigos como les recuerdo si estás buscando terrenos en venta en comala me atrevo a decir que no vas a encontrar una mejor opción porque el precio está por el momento bastante accesible como te comento ya estamos prácticamente aquí a un ladito de lo que es la urbanización del municipio de comala y algo muy 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 pero muy importante es que ya puedes escriturar estos terrenos y pues bueno si te interesa adquirir alguno de estos terrenos te recuerdo que el precio está en la descripción del vídeo si gustas más información de manera más personalizada puedes comunicarte a los números que te estoy dejando en pantalla si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las opciones que tenemos para ti saludos y nos vemos en el próximo vídeo y